Daniela Castro vivió uno de los momentos más vergonzosos y difíciles de toda su vida en 2018, pues fue acusada de haber robado ropa de una tienda departamental en Estados Unidos y terminó humillada públicamente no sólo en aquel país, sino también en el país que la vio consolidarse como actriz, México. Después de varias semanas de angustia, Daniela Castro fue declarada inocente y conovocó a una rueda de prensa para hacer público el veredicto y agradecer el apoyo de todos aquellos que estuvieron con ella. Ahora la actriz se encuentra nuevamente en el país y dijo sentirse muy feliz por haber regresado a su hogar, y aunque aseguró que muchas amistades dejaron de hablarle, parece que ella también ha sido grosera con algunos otros, como el caso del periodista Pepillo. Origel, durante una emisión del programa Intrusos, la compañera de Pepillo, Marta Figueroa, contó que Daniela Castro fue muy grosera con Origel, pues durante la posada de Televisa la actroz le volteó la cara a su colega, quien la apoyó desde un principio. No sé si tú lo querías mencionar Pepillo, pero yo soy testigo, de como tú fuiste de las pocas personas que desde el día uno dijo, no lo creo y apoyando, y cuando nos la encontramos en el brindis de fin de año de Televisa te volteó la cara y te hizo una grosería muy grande. Aquí te dejamos el momento de la revelación. La actriz se mostró molesta con los medios de comunicación, pues segura que no le dieron poca importancia cuando fue declarada inocente y no se difundió tanto esa noticia. Asimismo, Daniela Castro reconoció que su familia fue un gran apoyo en los momentos más difíciles agradeciendo por ese cariño que le han brindado. Seguidores de intrusos aseguraron que ella pide respeto y no respeta, además de que es absurdo que pida que se difunda más su inocencia sabiendo que esa noticia no causa tanto impacto como el robo. ¿Qué opinas de la actitud de Daniela Castro? Con información del debate e intrusos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!